señores próximo 6 de noviembre 2024 convocamos a todo el país oígalo bien a todo el país todo el que pueda coger una guagua todo el que pueda desde el este desde el norte desde el sur desde los cuatro puntos cardinales no lo haga por usted haga por su familia y por su próxima 10 descendencia por su próxima 10 generaciones que sepan que usted dejó un legado en su país que usted participó que usted se unió al pueblo que usted luchó como hicieron nuestros ancestros este próximo 6 de noviembre convocamos al país a la plaza de la bandera a partir de las 10 de la mañana 6 de noviembre el día de la constitución de la república dominicana que es la constitución la constitución llamada la carta magna es un conjunto de leyes que rigen un estado o país señores la cual ha sido y ha estado modificada por los últimos cuatro presidentes para hacer y deshacer lo que le viene en gana a estos que la utilizan como papel de baño y luego la tiran en el basudero señores la constitución gracias a la constitución existen las leyes las cuales protegen al pueblo dominicano entonces señores por eso le hacemos un llamado a todos hombres mujeres niños adultos esto es con fines lícitos no iremos a manifestar allí y que nuestros hijos aprendan que es el civismo entienden que que son los valores cívicos los valores cívicos son se utilizan cuando los gobiernos no actúan en beneficio de la población dominicana entonces el pueblo sale a las calles y se manifiesta y exige sus derechos cuando el gobierno no actúa actúa el pueblo que es soberano y si no se atienden a los llamados del pueblo esto puede llegar a convertirse en lo que se llama una insurrección civil un desorden que al final se convierte en orden entienden señores próximo 6 de noviembre en la plaza de la bandera a partir de las 10 de la mañana día completo de 10 a 4 de la tarde para que la gente tengan tiempo a irse las personas que vienen desde otro pueblo tengan tiempo a irse a sus casas de 10 a 4 de la tarde frente ahí en la plaza de la bandera el día de la constitución vamos a ver en base a qué ley nos prohíben estar en la en la en la plaza de la bandera vamos allí con fines lícitos vamos el pueblo a exigir que se repete la constitución de la república dominicana llamamos a los tacitas pedimos el apoyo de los tacitas atención todos los tacitas del país pedimos el apoyo de los choferes atención que los choferes de todo santo domingo se están quejando y de todo el país que puedan traer guaguas llenas de personas allí hacia la plaza de la bandera se lo vamos a agradecer con mucho amor hágalo por su país llamamos a todos los choferes del país a todos los dueños de transportes desde Punta Cana hasta Santiago hasta Dajabón hasta Barahona a todos los cuatro puntos cardinales que puedan traer personas que traigan guaguas y y la gente que puedan ir a llevar botellitas de aguas que puedan ir a suplir con lo que quieran con pizza con agua con lo que ustedes entiendan lleven su parcarta lleven cartulinas y pónganle ahí lo que lleven crayola y ustedes ponen ahí por lo que ustedes van a exigir allí este próximo seis de noviembre miércoles seis de noviembre desde las diez de la mañana hasta la cuatro de la tarde señores vamos a estar allí compartiendo no pienso yo no hago llamado para poner tarima porque no es una fiesta entiende estamos celebrando el día de la constitución el próximo seis de noviembre no estamos allí celebrando una fiesta no vamos allí ni que a celebrar una patronal ni nada de eso nosotros vamos como pueblo a exigir nuestros derechos y a que se respeten la constitución de la república dominicana porque se han desatado una serie de ministros y de funcionarios que creen que pueden hacer lo que le da la gana en este país y oigan su nombre ministros y funcionarios públicos ustedes no son dioses ustedes son servidores públicos ustedes se deben al pueblo ustedes no pueden hacer lo que le venga en gana en sus funciones cuando como lo que ustedes están haciendo últimamente así que le pedimos el apoyo al jefe de la policía para este seis de noviembre nos mande el contingente policial a defender a salvaguardar los derechos de los ciudadanos dominicanos que estaremos allí en la plaza de la bandera peleando por el incentivo de la policía peleando por el seguro de la policía y peleando por los derechos del pueblo entiende vamos con fines lícitos a exigir los derechos de nosotros de la población porque tanto nos afectan al pueblo y que tanto les afecta también a los policías los mismos derechos que tiene el pueblo tienen los policías ¿entienden? los policías también tienen falta de salud cobran un salario pésimo muchísimas cosas que pasan la cual si me pongo a analizar y a sacar cuenta ya ustedes saben a lo largo de la historia el único jefe de la policía que en verdad ha estado trabajando se llama el señor Guzmán Peralta y que todavía nadie lo ha podido acusar ni señalar ni pisarle los talones ¿entienden? como otros jefes de otro gobierno que eran puro delincuente menos delincuente y andan por ahí con impunidad de los jueces y de los fiscales teniendo muchísimos casos y muchísima gente y muchísima querella de procesos que cometieron y de crímenes que cometieron y andan por ahí gozando de la impunidad de la justicia entonces por eso le pedimos el máximo apoyo al jefe de la policía para que nos proteja allí de cualquier persona que venga a hacer desorden atención jefe de la policía cualquier persona que vaya con un invento el 6 de noviembre a la plaza de la bandera a querer hacer desorden y a querer venir a intentar a tarima y a querer venir a dañar la fiesta porque eso lo van a hacer van a querer venir gente a querer venir a dañarnos la actividad pártanle su cabeza y amárrenlo y llévenselo para allá para el falacio entienden cualquiera que vaya ahí con un lío y con una mierda y hacer vaina con todo el derecho como inspector de los derechos humanos y rotos pártanle su cabeza entiende así lo digo militarmente vamos allí a defender los derechos del pueblo dominicano y a exigir por nuestros policías y por nuestro pueblo que está carente de estudio de trabajo de salud y de muchísimos beneficios todavía aquí después de 30 años hay muchísimos barrios que el agua potable no llega a esos lugares señores ninguno de los cuatro gobiernos que han pasado han resuelto ninguno de los cuatro de los problemas básicos que afectan a la sociedad dominicana aquí hay muchísimos barrios que el agua no llega nosotros queremos esa gente ahí protestando porque de dónde usted viene si mira yo vengo de sabana perdida que el agua no llega en tal sector llega cada tres días claro esas son aquí en vez de estar robándose tantos millones de pesos aquí vamos a hacer acueductos que bastante agua nosotros somos privilegiados bastante agua que tiene el país entiende hay apagones hay barrios que la luz no para entonces como la luz es un negocio porque hay unos funcionarios que tienen camiones cisternas para ir a venderle agua a esos barrios por eso no se resuelve el tema del agua potable y así sucesivamente aquí hay muchísima gente que no quiere invertir miren lo que hacen con los haitianos atención Luisín que anda hablando por ahí que la mano de obra que el dominicano está cómodo que esto y que lo otro los empresarios pagan mano de obra barata a los haitianos ustedes saben para qué para ellos ganar más verdad pero los apartamentos y las construcciones que ellos construyen con esa mano de obra barata la venden sobrevaluada cinco veces lo que cuentan te cobran cuando tú vas a comprar un apartamento te cuentas cinco veces lo que ellos invirtieron en eso lo que ellos lo que ellos gastaron con esa mano de obra barata ellos te lo venden sobrevaluado cinco veces entonces ahí es donde tiene que entrar pro consumidor que aquí no hay control porque la mayoría son del gobierno y de lo es gobierno y pertenecen de una forma o de otra tienen impunidad en los partidos políticos para hacer todos estos todos estos desvíos de fondo y traque como uno dice popularmente para ello beneficiarse más porque aquí lo que más es habilidoso que quieren vivir el cuento y hacerse rico de la noche a la mañana está bien tú gastaste un millón de pesos construyendo ese apartamento verdad con mano de obra y con los gatos vamos a suponer que tú gastaste dos millones un millón y medio dos millones construyendo un apartamento un millón de pesos verdad vende el apartamento en dos millones y gánate un millón pero no lo quieras vender en cinco millones coño hijo de la gran puta y así es que se la pasan y después tú quieres vender el mismo apartamento y el banco no te quiere dar lo que tú pagaste por él porque está sobrevaluado entiende tiene que durar tus 20 años para que ese apartamento cueste los cinco millones por lo cual tú lo compraste entonces ese es el chantaje que tienen con los haitianos que lo traen para mano de obra barata muchos empresarios muchos constructores entiende y luego esas construcciones las sobrevalúan de precio para venderse las terceros y así no entonces al dominicano dicen que no quiere trabajar pero ustedes se están ganando ahí los cuartos del dominicano y los cuartos de los haitianos entienden esa migración no le conviene a los dominicanos entienden porque el dominicano se queda sin trabajo pues para ser rico a un grupito de avivato entonces vamos a poner el punto sobre el aire vamos a supervisar todas esas construcciones vamos a que se le pague ah ustedes quieren contratar a haitianos porque se le pague bien a los haitianos ah pues ustedes no quieren contratar dominicanos pues páguenle bien a los haitianos a ver si no es verdad que no van a contratar dominicanos cuál es el tigraje que ustedes tienen coño hijos de la gran puta entonces señores 6 de noviembre en la plaza de la bandera desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde 6 de noviembre miércoles 6 de noviembre en la plaza de la bandera convocamos a todo el país y un llamado al jefe de la policía que vaya preparando el personal que nos va a ir a acompañar a esta gran manifestación del pueblo dominicano como le digo no vamos allí a instalar tarima ni nada por el estilo porque esto no es un carnaval esto es algo de la patria algo patriótico y algo del pueblo vamos allí a compartir desde todo el país para para dar a conocer y dar a entender que se debe de respetar la constitución de la república dominicana el 6 de noviembre el día de la constitución oigan esto en otro orden Amelia Alcántara Lassie volvió para para Sin Filtro como era de esperar no habían volvido porque yo hice el video de la mierda y de la mierda entonces ya volvió ahora Amelia quiere sacar de ahí a a a Carobrito Amelia quiere sacar de Sin Filtro a Carobrito porque Carobrito la opaca de que con sus estudios con su oratoria y ya tú sabes que eso le hace Cominilla y ya ella le está diciendo a Carobrito que cuando es que ya se va a ir de ahí ahorita se almerleo ahí van a sacar Amelia de ahí y se va a quedar sin Filtro y sin Filtro porque oye como esto ya todo el mundo te conoce ya todo el mundo sabe lo tuyo y después nadie te va a querer contratar entiendes niña porque en todos los lados tú haces un problema y qué te puedo decir lo que está a la vista no necesita el pejuelo te estamos hablando y te estamos aconsejando ten cuidado como la hermana que nunca tuve ten cuidado porque te puedes quedar en el aire sin pito y sin flauta porque ya todo el mundo tiene tu expediente igual que el de Jailin entonces toda la vida tú no te la vas a pasar como un pájaro de palo en palo porque la gente es igual como las mujeres de los barrios todos los tigres le dan pam 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 después ya todo el mundo sabe que es lo que hay ya todo el mundo la conoce y nadie quiere meterse ahí porque sabe que todo el mundo le ha dado entiende así es la vuelta después nadie te va a querer contratar porque ya saben que tú eres una liosa y que donde quiera tú haces un libro y va a ir de barata el grupo y después sale corriendo entiende entonces ya ustedes saben señores consejitos consejitos por aquí de último vamos a dejarlo con uno de mis temas así que ya ustedes saben que estoy promocionando esto es para rumbear apóyenme señores que estamos haciendo la diligencia también grabo un merengue tengo un par de merengue que lo voy a subir por ahí ustedes recuerdan un merengue que yo hice para la campaña pero eso se desbarató lo vamos a volver a reestructurar y vamos a subir otro nuevo que tengo por ahí así que ya ustedes saben señores que aunque yo grabe reggaetón o música electrónica o música latina o dembow tampoco se puede dejar perder la cultura el gobierno debe de invertir en la cultura dominicana pero ya en nuevos talentos porque aquí hay demasiada gente con talentos señores vamos a invertir en la juventud no en los el mismo grupito de que Dierrera Sergio Vargas eh eh como que se llama y ese grupo Ramón Orlando Rubí Pérez está bien ustedes tienen un repertorio ya ustedes hicieron historia Peñazoazo y compañía ya hicieron historia verdad ahora vamos a dejar el camino libre a la nueva generación coñazo que puedan tener oportunidad esa ley de cine en vez del gobierno vamos a invertir en la cultura en el merengue eh vamos a invertir en los talentos vamos a invertir en los barrios tú ves eso que están haciendo la escuela de música que están haciendo creando muchos jóvenes músicos aquí en República eso me gusta eso me gusta cuando yo veo a esos muchachos mira eh con esa flauta con ese trombón con tocando esos instrumentos eso me gusta muchísimo a mí yo en mi otra vida había sido músico así que ya ustedes saben señor pero vamos a darle gracias a Dios por todo eh estamos dándole gracias a Dios por todo señores ya ustedes saben esto es para Rumbia busquenlo en Apple Music en Tidal en Claro Music y en todas las plataformas digitales como en Spotify así que ya ustedes saben señores la fórmula esto es para Rumbia compra mi nuevo tema y apóyame el anónimo 6 de noviembre en la Plaza de la Bandera señores compartan el video suscríbanse a nuestro canal de YouTube a nuestra página de Facebook a nuestra página de Instagram en TikTok y en Telegram somos Dios Patria Libertad RD News la voz del pueblo y en Telegram de Instagram y en Telegram Rubia Este es pa' rubia Pa' gozadera Pa' gozar la vida Y la mujer es buena Dando cintura Moviendo cadera Dale que os te pague El total candela Este es pa' rubia Pa' gozadera Pa' gozar la vida Y la mujer es buena Dando cintura Moviendo cadera Dale que os te pague El total candela El mundo happy En loquera En bebetera Tranquilo En gozadera Con vela de mambo Y esas solteras Con las carteras llenas Y los bolsillos cool Estamos right Estamos en high Estamos cool A un poco bailando Todo el mundo brincando El beat azotando Nosotros arrollando Mujeres culiando Los hombres guayando La juca prendida El cuero fumando Guayame mami Seguenme guayando Estoy puesto pa' ti Vámonos al mambo Tengo los míos Clavado en el bambo No le paro al na' Y vivo gozando Esto es pa' rubia Pa' gozar la vida Y la mujer es buena Dando cintura Moviendo cadera Dale que os te pague Esto es una candela Esto es pa' rubia Pa' gozar la vida Y la mujer es buena Dando cintura Moviendo cadera Dale que os te pague Esto es una candela Es una candela Muévelo así Así, así Dale mami Tú estás pa' mí Yo estoy pa' ti Como un baby Vamos a gozar Muévelo así Así, así Dale mami Tú estás pa' mí Yo estoy pa' ti Como un baby Vamos a gozar Este parrugia Pa' gozar Va a gozar la vida Y la mujer es buena Dando cintura Moviendo cadera Dale que os te pague Esto es una candela Esto es pa' rubia Pa' gozar Pa' gozar Pa' gozar la vida Y la mujer es buena Dando cintura Moviendo cadera Dale que os te pague Esto es una candela DJ Cruel Y yo La Fórmula Elico Que os te pague Te pague Y tú Elico Delico Y tú Y tú La fórmula ¿Te pagues